Por allá, por fines de 1700, en los tiempos de la gran revuelta de la repartición de los valles, Ambrosio Higgins ordena el fin de las encomiendas, y muchos diaguitas son liberados de los trabajos de los campos y las minas. Pero algunos terratenientes españoles no obedecen el mandato del gobernador, y continúan manteniendo a indios esclavos en condiciones infrahumanas. Después de más de 100 años de esclavos, algunos se han resignado e incluso van perdiendo su propia identidad. Pero otros tantos conservan con orgullo la bravía sangre de aguita. ¡Váyanse desgraciados! ¡Ahora son libres, malditos perros! ¡Que miras, mierda! ¡Camina o te llevo al horcón! ¡Vayan a hablar sus lenguas del diablo! ¡A sus tolderías de mierda! ¡Malditos perros! Por las tierras de lo que hoy llaman San Félix vivió un terrateniente hijo de español conocido en todos los alrededores por su crueldad y odio hacia los indígenas. Cuentan que este odio parido se debía a que durante un levantamiento indígena un flechero huasco altino despojado de sus tierras cobró la vida de su esposa en represalia. Diego Godoy de Ustaris fue desde entonces un alma despiadada y vil que no conocía los límites cuando de castigo se trataba. Para esto hizo erigir un tronco en forma de horcón donde castigara a los indios que no se mostraran dóciles y a veces solo para propagar el terror a quien quisiese rebelarse o aspirar a la libertad. ¡Diego! 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 ¡Patrón! 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 ¡Qué pasa esa mierda! ¡Iné! 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 ¡Sale mierda! ¿Qué pasó acá? ¡Patrón! ¡Pero cómo! ¡Carajo! ¿Qué estaban haciendo ustedes, weón? ¡Nada, patrón! ¡Iné! ¡Saúl! 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 ¡Puta madre, weón! ¡Saúl! ¡Ya mataste a tu índio de mierda, weón! ¡Vamos! ¡Indio de mierda, weón! ¡Vené! 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 ¡Puta madre! ¡Cuántos! ¡Vené! ¡¿Qué estaban haciendo, weón?! ¡¿Quién fue?! ¡Déjue! El destino me ha quitado Lo más sagrado que he tenido Juro aquí por tu honor No descansar hasta castigar A esos que huyen del camino de Dios ¡Déjue! ¡Déjue la mierda! 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 ¡Camina, mierda! ¡No, no, patrón! ¡Artilugios del diablo! Está preñada Y ese crío es de mi propiedad Al igual que todos los indios de esta estancia Cien niños Se van a trabajar a las minas Y cien niñas A las plantaciones de algodón ¿Por qué no se las deja para usted, patrón? No digáis estupidez, Saúl Estos animales llevan al demonio en el cuerpo ¡Sala, huevón! ¡Sala, huevón! ¡Yanka! 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 Aguarcai, Kinky. Aguarcai, Kinky. ¡Pare luego, mierda! ¡Para que volváis al trabajo! ¡Saúl! ¿Tú ya sabías lo que tenías que hacer con la cría? Sí, patrón. ¿Y los indios? A esos dos los tenía condenados a morir trabajando en la mina. Pero como se acabó la encomienda y posesión de esclavo por culpa del gobernador Ambrosio, no me quedó otra nomás. Pero a Diego Godoy de Ustaris, nadie le quita lo que es suyo. Esos dos pudieron haber hecho algo por la Inés, pero no hicieron nada. ¡Nada! ¡Suéltala, maldito! ¡Saúl! ¡Anda, weón! ¡No! ¡No! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Zenena Este viejo weón de tu hermano no te agradece nada Te trata como una empleada y jamás te dice gracias Ni siquiera te da una limosna Hazte justicia a ti misma y arremata del oro Porque tú también lo heredaste Y él se lo dejó para él solo Ten cuidado Olegario Tu hermana se irá y te va a dejar solo Pero como no tiene dinero te va a robar el oro Cuidado mi hijo Mucho cuídalo Cuidado Cuidado Zenena Tu hermano va a vender esas monedas de oro y no te va a dar tu parte Aprovecha cuando se duerme Sácaselos Al final tú te las mereces Más que él No te va a vender esas monedas de oro No te va a vender esas monedas de oro No te va a vender esas monedas de oro No se ve nada. ¿Pero cómo puedo saber dónde tenía yo escondido? El oro. Encima yo le había dicho que me lo habían robado. ¡Ah! ¡Senena! Niña, ¿hasta cuándo les voy a tener que decir que recojan la ropa antes que se oscurezca? ¿No ven que pasa la llorona volando y las mea? ¡Ah! 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 Mi abuelita Santos dice que es mitad mujer mitad mula. Se aparece en las noches y se acerca a los burros y los espanta. Y además, chilla bien feo. La otra vez se escuchó cuando estábamos jugando allá en el callejón. ¡Ah! Salimos todos arrancando. ¿Escuchaste, caporal? Parece que tú y yo somos los únicos no supersticiosos en este valle. Mire hijo, yo le he dicho a tu abuelita Santos que te iba a ayudar con tu educación para que seas un hombre de bien, un profesor, un doctor, un científico, hasta incluso un hombre de fe. Colosenses 2, versículo 8 nos dice, cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues es este el camino del mundo y no el de Cristo. ¿Eh? Así que usted me deja esas tonteritas de los fantasmas si me pone a estudiar matemáticas. ¿Cuántos dos por dos? ¿Dos por dos? Cuatro. Muy bien. Siete por ocho. Setenta y... Cuatro. Pero en qué tema estáis tirando números así, como al azar. Pues hasta caporal se la sabe, ¿cierto? ¿Cuánto es siete por ocho? No, tampoco se la sabe. Siete por diente me dijo. Nos vamos a ir por el camino y te voy a enseñar desde la tarde al lunes. Vamos. Mira que estoy caminando con dos burros, con todo respeto caporal. A ver, ¿estamos bien? Bien. Ya, estamos bien. Bueno, ya que habéis hecho dormir a las niñas, ¿podemos bendecir la casa? Sí, bendecir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre de Dios Todopoderoso, que los malos espíritus se alejen de ti y que los buenos nos sirvan de valorarte. Contra ellos. Espíritus malhechores, que inspiráis malos pensamientos a vosotros. Que se derrame sobre vosotros la misericordia de Cristo. Espíritus buenos, que nos asisten en esta invocación. Ayúdenos, no solo de noche, sino también de día. A ver... ¿Qué? ¿Qué? Jamás... ¿Qué? 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 A conectarnos... ... de desmanal... ¡Ahorita eres un servo! ¡Basta! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no puede estar! Poco a poco, los vecinos de la higuera, la laja, el caracol, el solar, el maitén, el sombrío, el algodón, el toro y las juntas y alto del Carmen, e incluso más arriba por ambos valles, comenzaron a sentir temor de pasar por la peña del toro, porque allí algo espantaba a los animales de noche. En ese mismo lugar se precipitaban peligrosamente al suelo, guasos, empleados, patrones y jinetes experimentados incluso. Alonso, de pronto se comenzaron a sentir sonidos extraños y los animales día y noche se inquietaban. Finalmente, el padre Alonso se alojó en la casa de Cornelia para poder buscar una explicación a todos esos sucesos que estaban atormentando a los soligreses y a los cuales el padre Alonso aún no era capaz de dar crédito. Aquí estoy, curita. No me reconoces, cerdo. Eso no puede estar pasando. Está sugestionado por los cuentos de Cornelia. ¡Gracias! 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 ¿Cómo pasó la noche? Bien, hija. El problema es que mi espalda me mata. Es un suplicio. Después sumado al ritmo circadiano, pues produce la paralisis del sueño, ¿sabes? Ya está hablando en chino, padre. Pero... Disculpe, padre. ¿Sabe qué? Anoche se sintió más que nunca el colubo. ¿Vas a tomar desayuno, padre? No, hija. Disculpe. ¿Hay churrasquita? Así veo y se ve muy bien, pero es que tengo que visitar muchas familias hoy. Y dejar todo al final a los... a los Leira. Que me han dejado un poquito preocupado. ¿No habíamos hecho churrasquita? Pídame disculpas. Pídotela en llegar. Y ustedes también. Pero ahora. Me va a hacer esto. Salida. Toconte died. Toconteь. Ienti que Indasista. Tocontema. marchina en's Cambridge. Vゆ dueño. ¡Olegario! Buenas tardes, padre. Buenas tardes, hernina. ¿Cómo estás? Qué dientos lo traen por acá. Bueno, hija. Lo que pasa es que he sabido que por la zona del Cerro del Toro han sucedido algunas cosas. ¿Extraña? ¿Cómo qué cosa extraña? Bueno, hija, ¿sabes que acá se acostumbra mucho explicar los fenómenos naturales con alguna que otra superstición? ¿Y nosotros los indios ignorantes haciéndole perder el tiempo al curita? No, ¿cómo está? ¿Cómo está, padre Alonso? ¿Cómo ha estado la salud? Muy bien, gracias. Mi abuela habla mucho de usted. Pase por acá. Permiso. Salud a un lado, padre Alonso. No, no, está bien. Me da un pequeño susto, ¿sabes? Adelante, está en su casa aquí. Está pasando cosas muy extrañas. Pero sí, padre. Usted tiene razón. Aquí han estado sucediendo cosas extrañas. El otro día pasó un perro negro arrastrando una cadena. Como a las 12 de la noche. Después se oyen los caballos galopar con una locura. No sabemos qué está pasando en este pueblo. ¿Qué está pasando, padre? El maligno no va a parar de molestar porque ya se apoderó de todo este billorio y lo controla desde allá, desde las dos peñas del toro. Dicen que tiene una voz linda que canta como tango. ¡Pasta! No se dan cuenta de la seriedad en la que estamos hablando. La Santa Sede no me permite hacer eco de historias fantásticas como si se tratara de milagros o prodigios. E incluso, aún así, tratándose de milagros y prodigios, los sacerdotes debemos ser muy escépticos. Informar y esperar respuesta de nuestros superiores. Pero padre, usted, dígame una cosa, como hombre de carne y hueso, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y él les dijo, si no hubiera yo la señal de los clavos en sus manos y me tire mi dedo en el lugar de la llaga y me tire mi mano en su costado, no creeré. Vamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu. Y da a nosotros tu actitud, a nacer, tu voluntad, en la tierra como nos hicimos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y a fin de cuentas, repito, como un loro las citas, ya nadie le queda ninguna. Es como, como no haber hecho nada. Porque me hay visto, Tomás, hay creído. Bienaventurados los que no vieron e igualmente creyeron. Bueno, Zenena, olegario. Ya he visitado varias familias de por acá y debo irme, que se ha caído ya la noche. Pero aquí por duda, cuando pase por la Peña del Toro, le mando hoy una visita a su amigo. Su amigo. Toda credibilidad, toda buena conciencia, toda evidencia de la verdad, viene de los sentidos. Pero Padre Alonso, ¿y esos versículos de qué profetas son? Nietzsche, hijo. Federico Nietzsche. Que no es nada profeta. Pero que también se... Que no es nada profeta. Que no es nada profeta. ¡Despertó Padre Alonso! ¡Oh, cuidado! ¡Ah, hijo de costillas! ¡Se despertó el Padre Alonso! ¿Qué ha pasado? ¿Caporal? ¿Dónde está Caporal? Llegó anoche corriendo solo, llegó muy asustado, parece que vio a la jugamula. Pedrito, va a ver al burrito que todavía está asustado. Le cambia la agüita, ¿ya? Lo encontró don Olegario, Padre. Sintieron el tropel y a lo lejos lo habían visto pasar a usted. Así que agarró a tres viejos más y se fueron a verlo. Dijeron que estaba todo tiradito ahí, revolcado y solito, a los pies del cerro ese donde salta el diablo. ¿Qué? ¿Conelio? Dígame, Padre. Tráigame a todas las personas que tienen quejadas en ese lugar. Vamos a hacer una investigación. Sí, Padre. Pedritas, liberad nobis. La verdad nos hará libres. Sí, Pedrito. La verdad nos hará libres. Hay un clóset de pared a pared y la puerta estaba a los pies de la cama hacia la izquierda. Y todas las noches yo salía llorando y gritando de la pieza porque había una sombra negra. Una vez se quedó a dormir una amiga, mi mamá y le salió ubicándola en la noche igual. Lograron tranquilizarlo, que recuperara el aliento. Nos contó horrorizado lo que había visto. Y como el hombre le decía que iba a por él y que eso lo iba a llevar. Porque no debía nadie estar ahí. Desplazada como 200 metros quizás vimos al Culebran Pú. Toda la familia, mi mamá, mi tía, todos los vimos y estaba ahí frente a nosotros y nos asustamos. Y todos corrimos y le dijimos a mi abuelo papá, ¿sabe qué? Está el Culebrón ahí, le metió a la cancha. Y mi abuelo dijo hijo, tienen que subirse arriba de la cabeza porque les va a conducir a la mina. Y si se suben, los vayan al alineador y van a encontrar el oro para ustedes. Ahora está la cuestión del enfrente del Mondaca para lo que sea, para allá, para el farró, para dónde, para allá, para el toro. Para allá no lo ha buscado. Pero... Puede ser también, hijo. Me senté que ella se sentó en la cama y me dijo que detrás mío había alguien que la venía a buscar, que le dijera por favor que se fuera. Mire. Yo no me atreví, por supuesto, a mirar hacia atrás, pero sentía que alguien estaba. Así es, compadre. Si este me quería hacer jugado pato con el oro que me dejó en mi papito... Pero si fuiste tú la que lo desenterró, senena. Reconócelo. Además yo le había prometido a mi taita que te iba a cuidar hasta el lecho de tu muerte. Esa era la plata para nuestra jubilación, mujer. Padre, es que si usted escuchara, es una voz tan convincente que le habla uno dentro de la cabeza. Miren, sí, pues. Perdón, padre, que le diga esto. Sí, sí. Como si no lo hubiera yo escuchado antes. Ayer vi en la yegua morocha ahí por el río y ahí se espantó por culpa de la cucamula. Llegué a la casa todo espantado, la yegua andaba leonada. No podía dormir. Intranquilo toda la noche escuchando esa voz, esa voz que me decía todo el tiempo. Senena, tú me estás robando. Esa voz me lo dijo. ¡Ey, ya! ¡Toma tu oro! ¡Quédatelo! Si en total te voy a quedar bien solo cuando yo me muera, viejo mierda. Tranquila, hija. Yo estoy absolutamente convencido de que es el maligno que ha metido su colar bien metida allá arriba o abajo. Pero tranquilos, ¿sois hermanos? No os podéis tratar así. No sé. Así es, pues padre. Así es. Qué bueno que ahora nos quiera escuchar, pues padre. Pues sí. A ver si ahora, con esto, hace algo más y le pone atención allá abajo en las peñas del toro. Si no, vamos a terminar todos muertos. Y los que no terminemos muertos vamos a terminar locos. ¡Buenas tardes! ¿Qué es eso? No, 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 no. Guarde su dinero, por favor. Padre Alonso. Tranquilo nomás. Usted haga lo que tenga que hacer, ¿sabe? Mire que allá abajo están pasando cosas bien raras. Yo sé que usted va a tener la fortaleza de poder hacerle el frente al maligno. ¿Y sabe qué? Le traje esta cruz de parque para que la ponga atrás de su puerta, ¿sabe? La presencia está acá. Ahora yo me voy porque tengo que darle comida a los chanchos. Permiso. Ay, 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 Dios. Yo no quiero creer que mi enemigo es más vivo. Dios mío, dame pruebas de una vez o hazme libre. El negro es negro y el blanco, blanco. El cielo es azul por tu gracia y el infierno fue sellado para no vivir. Esta evidencia, la bofetea en mi interior la irreverencia no toleraré. Mis penitencias han cambiado mi dolor a esta urgencia de saber quién soy. y desde ahora algo ha cambiado en mi interior la mano del diablo la mano del diablo me ha llevado a ver que aunque que aunque estas fuerzas vengan de mi enorme fe a mi enemigo no me los petearé no me dejaré vencer no me dejaré vencer jamás 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 Ay, Coronelía. Yo no quería darte la razón. Pero pareciera que la tienes. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿O es que acaso también lo tienes al día? Pues se acabó tu jueguito. Que voy a ensartar una cruz al otro lado de tu caminito. ¡Basura! ¡Basura! Tanto amaba al padre Alonso a este pequeño y angosto valle que lo había cobijado por tantos años, que sin pensarlo se arrojó a la tarea de extirpar el mito del diablo. En el sector del toro. De esta forma, quiso dar tranquilidad a los habitantes de todos los pequeños poblados de la cabecera del río Huasco, desde las juntas del Carmen hacia abajo. Y así, finalmente, desafió a los peligros que le deparaban aquellos peñascos, demostrando a sus feligreses su tremenda fortaleza espiritual. Al final del día, y siempre escéptico, el padre Alonso, en compañía de su fiel amigo caporal, se encumbró hasta la Peña Norte para culminar su tarea, enfrentándose allí al misterio de las Peñas del Toro. El nombre de Dios todo, por eso, declara esta como tierra santa, tierra santa, para que ningún espíritu que no venga por bien se haga presente en ningún momento de la historia. ¡Y tú! ¡Ja, ja! ¡Cura insignificante! ¿Acaso crees que con esa cruz ni un poco de agua me vas a derrotar? ¡Ja, ja, ja! ¡Si supieras a cuántos he gozado torturando durante siglos y siglos! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues no, que el poder no solo da, me lo otorga la cruz y el agua bendita, pues también me lo otorga la Santísima Trinidad. ¡La Santísima Trinidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me vas a reír, padre, pero qué tierno! ¡Pan Alonso García de Tejadas! ¡Ni te imaginas el poder que se me otorga cada vez que alguien... ¿Cada vez que alguien cree en tu existencia? Sí. ¿Sí? Pues por eso mismo, hoy te vas de aquí. Te vas. Porque esta gente ya no cree en tu presencia. ¡Ja, ja, ja, ja! Tu, tu para mí no lo existes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No existes! ¡Jamás he visto tu rostro! ¡Jamás he escuchado tu voz! ¡Jamás! ¡Ja, ja, ja, ja! No, solo he estado crujiendo de un cerro... Y la sombra de un pequeño paso volando por aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Saben cómo os agradezco? Solo espero que Pedrito se porte bien esta vez. Estoy seguro, padre. Y nosotros acá vamos a darle la educación que él se merece, ¿no es cierto? Estamos felices que él esté acá. Además hay muchas cosas que hacer. Sí, y como usted es botadico, me puede enseñar y yo podría ayudar a la gente de acá con las medicinas. ¡Por supuesto, querido Pedrito! Sí, padre. Además, con lo que vendimos de la herencia, vamos a poder darle una buena educación. También, así que... ¡Bienvenido, Pedrito! ¡Muchas gracias! ¡Padre, no cebolla! ¿Puedo darnos un abrazo? ¡Por supuesto, padre! ¡Muchas gracias por todo! ¡Cuídese, ¿no? ¡Cuídese, padre! ¡Tengo un buen viaje! Diosito, que Dios se los va a pagar. ¡Padre, no te vayas! ¡Ya! ¡Ya nos vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Eres el último! ¡Que te lo debía, eh! ¡Que te lo habéis portado bien! ¡Ya, muy bien! ¡Viva la vida, la herita! ¡Ja, ja! ¡Esta es importante! ¡Gracias! 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 ¡ 호quistas! ¡Gracias! ¡Pero, padre! ¡¿Por qué no me puedo ir con Usted?! Si yo me porto bien?! No sé, hijo. Sigo mira. Allá en Pustecita. a mí me necesitan. ¿Te acuerdas todo lo que hemos estado haciendo? Mira, ¿alguna vez me has visto separado de esta cruz? Nunca. Pues mira, que tú la vas a cuidar, como me vas a cuidar bien a los deires ya. ¿Está bien? Sí. ¿Me lo prometes? Sí. Pues no creo nada. Ve adentro que te esperan. Ve hijo. Ya que te digo, ve adentro. Yo estoy y vuelvo pronto, eh. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los brazos sostienen a la tierra que alguna vez cultivó el niño Benjamín. Ahí mismo, donde se reúnen hoy visitantes y descendientes de las antiguas familias del Alto Huasco. Como que Pinte igual en su tiempo fue furor. Tuvo hartas cosas, historias. Historias, realidades y algunas leyendas. Oiga tío, ¿nos podrías contar la historia del gigante Pinte? Se parecía a ti, ¿cierto? Tenía su aire, ¿no? Sí, sí. La del gigante Pinte. Por favor. Benjamín. ¿Tú te la sabías? Benjamín era un niño que nació acá en Pinte. Que hasta los, creo que hasta los 12 años era normal. Después de esa edad empezó a crecer más de lo común, digamos, para su edad. Y cuentan, por lo que yo sé, los abuelitos, mis abuelitos me contaban que su hermana, su mamá le hacían la ropa, que le hacían sus zapatos, que se subía a los burros y sus pies le arrastraban en el suelo. Y que de un cómbolo sentado también. Que de un cómbolo sentado también. Hay historias más fantasiosas, fantásticas del gigante. Porque decían que cuando iba a vallenar y alguien lo molestaba, como que los pescaba así con una sola mano nomás y los empujaba. De hecho tomaba a dos personas, de los dos brazos, o sea, tomaba dos así al mismo tiempo. Y vivía acá, específicamente. Era bueno para comer. Los papás no tenían buena situación, había tiempos de poca agua, malas cosechas. Y él comía, 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 comía. Un litro de leche, para él era normal, así como un vaso, era un litro. Ollas de poroto, al almuerzo. No un plato, sino que una, dos ollas de poroto. Tenía que tenerle mucha comida. También decían que era como gruñón, rabioso. Pero me imagino que era porque lo molestaban también. Y era objeto de burlas. Crecía, crecía sus extremidades, crecían, crecían, crecían. Y a él tenía dolores, entonces no se movía bien. Era lento, medio lerdo. Imagínate, dos metros, cuarenta y seis, cuarenta y siete. Era algo muy extraño de ver una persona gigante, entonces. Y pena al final, porque él no la pasó bien al final con eso. Sí, bueno, él ha pasado y pasó de cielo y que sufría mucho. Benjamín, almorzar. Te hice esos borditos que te gustan tanto, niño. Ya, mamita, ya voy. Benja. Aurelia, mira lo que me encontré. Benja, estas son rescatas. Mi tío Gavito tiene una, pero no deja que nadie la toque. Te la regalo. Ya, ¿en serio? Gracias. Imagínatelo acá caminando incómodamente con zapatos fabricados por su familia. ¿Viste ahí? Un terreno peligroso y caminaba mucho, caminaba mucho. Eso dicen también que... ¿Qué se dedicaba normalmente a sus tareas, a sus caseros? La agricultura. Claro, la tierra. Claro, claro. Huertos. Cultivar la tierra para... Para poder tener, para comer. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la chacra? Hola, mamita. Bien, bien. Y ya te hice unos porotitos, hijo. Para que coma bien rico. Tan hambriento, hijo. Coma como la gente. Mamita, sírvame más, porfa. Hijo. Hijo, ¿tú sabés que tu papá llevó para el lonchero también? Y que mañana es otro día y también hay que comer. Además, ¿tú sabés que el año pasado no cayó nada de nieve y la quebrada viene bajando re seca? Ay, señor. Ojalá se mejore la cosa y tu papá se pueda venir a trabajar para acá para pinte, oh. Pero, mamita, usted sabe que ya soy grande y ya tengo 12 años. Y además que sacamos buena cosecha este año. Ya va a haber ya, mamita. Ya va a haber más. Pucha, hijo. Cómete el mío mejor. Yo ya me llené la guata con higo en la mañana. Gracias, mamita. Es que a usted le queda tan rico a los porotos. Tan retrabajador que me saliste, oh. Ya. Y te apuras para que vayas luego a trabajar, a traerme un poquito de leña y te vayas a regar la chacra, ¿ya? Lleva, mamita. ¡Ligante, gigante! ¡Ligante! ¡Ligante! Mirenlo. Es un palopote ¡Déjamín! 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 ¡Niegra! ¡Déjamín! ¡Déjamín! ¡Llegué! ¡Negra! Ya viejitos, ¿vamos a tomar tecito mientras llega el Benjita? Ya Sírvase un momento Hola pardito, hola mamita Hola mi niñito, ¿cómo está y cómo le fue? Bien, estoy cansado, que no puedo dormir Trabajé todo el día Oye, este niño está creciendo cuarta por noche Si yo me fui para bailar el mes pasado nomás Pero papá Yo tengo 16 años ya ¿A usted qué se le pasa trabajando ya para afuera? Pero Benja Tu papá tiene razón, cuéntale a tu papi Pero mamá Cuéntale niño Cuenta por niño Bueno, es que sabe que papá Ando viendo medio doble Y me duele un tantito la cabeza Los huesos igual Y la espalda para trabajar Me duele mucho Si ronca como Sancho con asma No deja ni dormir el cabro Pero Yo fui para donde el doctor Salomón En Vallenar Y él me dijo de que Podía estar enfermo el Benja Es una cosa media rara que me contó Algo así Como que me dijo de que Si sigue creciendo de esa manera Lo vamos a tener que bajar para Vallenar Pero papito no A mí me gusta estar aquí en Pinter Aquí yo le prometo que le voy a trabajarle Pero Benja Si apenas levantáis las carvillas niño Ni pastorear podís Porque arrastráis los pies Los animales te están dejando atrás El otro día Los perros casi te comen dos ovejas Pero mamita no A ver cabrito Aquí voy a hacer lo que yo te diga no más Nos vamos a ir los tres para Vallenar Donde tu tía Epifania Puedo encontrar un trabajo estable Y tu mamá te puede cuidar mejor Pero papá Si yo no me quiero ir para Vallenar Si aquí todos me ven como bicho raro Imagínese allá en Vallenar Pues Ni podría salir de la casa La única persona que me ve como normal Es la Eugelia Hijo lindo mi niño No te hagáis esas ilusiones mi niñito Vaya puro sufrir Más de lo que ya he sufrido Ya tranquilo mi niñito Todo se va a solucionar No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Duerme tranquilo mi bebé Duerme tranquilo mi bebé Que yo Que yo tus sueños velaré Con tu pelito jugaré Y después Volverás a ser pequeño Para siempre Mi pequeño soy Nadie Nadie Te hará Daño Nadie Nadie Nos separará Bebé Bebé Duerme Duerme Y no pienses más Duerme Y no sufras más Duerme Y no pienses más Duerme Y no sufras más Duerme Duerme Pequeño Veja a mí Y Y Duerme Pequeño Veja a mí Y Y Y NALALALA Berme pequeño es ha debido NALALALA Berme pequeño es ha debido Hola, mi hijita. ¿Cómo estáis? Mira, mi tío Gavito me trajo uno de estos. ¿Qué pasó, ovejita? 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 Duerme pequeño, vejame. ¿Qué pasó, ovejita? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oiga, ñor. Podemos ganar mucha plata con el licor. Su amigo se quiere asegurar nomás. ¿Qué sabe? Bueno, ahí se la dejo. Le regalo mi pinche. Me manda el jefe. Y me dice que hay que matar a este juez. Pero lo va a hacer el mismo. Dime, concha de tu madre. ¿Te siguió alguien? ¿Quieres que te corte de oreja? ¿Quieres que te digan el taza? ¿Qué te digo weás mierda? Se vaya a morir igual, tonto huevón. ¡Habla con concha de tu madre! Yo era Oscar al Ramón, huevón. ¡Sai, huevón, que no podía ir a wear a ese huevón mientras se come esa gallinita! Es igual es corta para allá, huevón. ¿Vas cuenta de este tonto a su madre? ¿Qué te digo, lo dejo? ¿Qué te digo, lo dejo? ¡¿Qué te digo, lo dejo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No. Pide tu último deseo, weón Está por llegar Venga, amigo, dime un agujete monte, por favor Mire que, ay, que muero del dolor de guata Aquí tiene la tetera hirviendo ya, pues Hágame zapalete antes de morir Mire que me quiero ir tranquilito Tranquilito para el cielo Ah, sí, ah Al cielo Mire el deseo que quiere el weón Agüita Te voy a dar un agua, weón Infeliz No voy a, pesarte, amigo ¡Mire lo que quiere la mierda! ¡Fuelta weón! ¡Ahí te viste tu agua maricón! ¡Eco de puta! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! buscando otra ruta para volver porque decían que lo más probable es que lo iban a seguir porque le había volado el hocico al viejo del diente de oro y dejó herido al jefe de los cuateros y vos crees que yo me banco esa son res chamulleros los chilenitos y vos decís que es la misma winchester ya me lle, buenas noches hay que levantarse temprano mañana para ir a vender remedio a la rioja y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Vos estás loco, cubiano? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¡Puta madre! Cocodrilo que se duerme Cartera segura ¡Calmá, boludo! ¡Calmá, boludo! ¡Era una broma! ¡Era una broma! Yo donde pongo el ojo pongo la bala ¡Papá! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! 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 Ando acá con mi amigo Elcegua, cansado de tanto dormir en el piso. Digo, ¿sabes? ¿No tiene algo por ahí para echar los huesos? ¿Y qué? Mire, igual le traemos una cosita, vida. Ahí podemos entrar a conversar, ¿dónde es? Vamos para acá, venga. Venga para acá. Salud, pues, amigos guachucheros. Salud, pues. ¿Se le ofrece el rumazo a Inlo? ¿Para la visita? Vieja, traigame otra botellita porque se va a acabar esto. Y aproveche y me trae, por favor, la guitarra buena porque esta está mala. Miren que esta cosa parece velorio. Salud. Bueno, vamos a empezar, ¿eh? Vamos a empezar, ¿eh? Vamos a empezar. ¡Vamar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Hasta que llegaste agentero culiao! ¡Abríe las manos! ¡Abríe las manos mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, boludo! ¡Soltame! ¡Ya ganaste, pelotudo! ¡Soltá! ¿Qué querés que te pida perdón? ¡No te pido perdón ni en pedo, pelotudo! ¡No te pido perdón ni en pedo! ¡Ya ganaste! ¡Soltá! ¡Frufino! ¡Pásalo, Winchester! ¡Mejor me voy a la casa! ¡Tengo una mujer y unos hijos que me esperan! ¡Me la ha pasado toda la vida arriba de un caballo! ¡Y detrás de este cuyano mal parido! ¡No te pido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Seuá! ¡Cocodrilo que se duerme, cartera! ¡Fuera segura, che! ¡Meyer! ¡Te lo dije! ¡Nunca es bueno devolverse mierda! ¿Vos sabés que donde pongo el ojo, pongo la bala? ¿Qué pasa? ¡Pelotudo! ¡Hasta otra vida, Meyer! ¡Fuera segura, que pasa! ¡No se borró a la vida, Meyer! ¡No se borró a la vida, Meyer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!